muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de project son boy feliz año nuevo para todos esperemos que este 2023 sea excelente por si estás viendo esto mucho tiempo después vamos a comenzar y les voy a atender una trampa de esa manera voy a poder hablarles sobre ellas que es un tema medio rebuscado no es difícil de entender pero hay varios factores a tener en cuenta y que hay que memorizar y eso lo hace medio pesado a mi gusto así que no perdamos más tiempo comencemos al llegar a esta parte del vídeo activaste mi trampa suscripción colectiva obliga a mi oponente que si le gusta las guías que hago deben suscribirse y compartir este vídeo a continuación voy a dejar esta carta boca abajo y termina mi turno bueno ahora sí seguramente construiste la trampa le pusiste el cebo pero no puedes atrapar nada no te preocupes para que funcionen bien las trampas hay que tener en cuenta un par de cosas lo primero es el tipo de trampa que vamos a usar porque no todas las trampas sirven para todos los animales el lugar donde vamos a colocar la trampa la zona también es un factor que influye mucho que cebo vamos a utilizar para cada animal el único requisito es que el cebo no puede estar podrido porque si no no va a funcionar estar alejado más de 75 casillas de la trampa y cuando digo 75 casillas quiero decir una distancia de que si colocamos la trampa acá sería más o menos este radio que están viendo ahora en pantalla imagínense que si entran de ese círculo la trampa va a dejar de funcionar se va a detener no es que se va a romper hasta que nosotros volvamos a alejarnos el último factor es la hora en la que podemos atrapar a una presa pero eso sólo es para los conejos y las ardillas para no hacer este vídeo muy largo una vez que explique lo básico me voy a detener en cada animal y cómo es que lo podemos atrapar comencemos con las trampas que son seis en total una de ellas sólo la podemos encontrar que es la trampa para ratones normalmente aparece por cocinas almacenes algunos negocios pero a veces no es de aparecer muy seguido así que en cuanto la vean les aconsejo que la marquen en el mapa o que la agarren las otras cinco trampas que hay la trampa de caja la jaula la jaula de madera la trampa de lazo y la trampa de ave debemos crearlas y para eso hay que leer las revistas el cazador para aprender las recetas si elegimos el rasgo de excursionista nos da un nivel en trampas y una bonificación del 75% más de experiencia en trampas comenzamos sabiendo la receta de la trampa de caja de lazo y de ave el rasgo cazador nos da lo mismo que el anterior rasgo pero con la diferencia de que ahora comenzamos sabiendo todas las recetas de trampa si elegimos la profesión guardia forestal nos da dos niveles en trampa la bonificación ahora extra es de 100% de experiencia y comenzamos sabiendo todas las recetas de trampa ahora hablemos sobre las zonas del juego el mapa del juego tiene diferentes zonas que nos va a afectar la efectividad de las trampas para capturar cada animal cuando activamos la habilidad rebuscar y ponemos el cursor por encima podemos ver en qué zona estamos intenten colocar las trampas en la mejor zona posible para cada animal tenemos la zona urbana que sería la ciudad el bosque que lo reconocemos por los pocos árboles el bosque profundo porque tiene muchos árboles y está lejos de todos los pueblos la vegetación que son los campos casi sin árboles los parques de caravana que son las zonas de los trailers la tierra de cultivo que es como dice su nombre y la carretera que no cuenta como zona de casa así que no coloquen nada en esta última para subir el nivel en trampas sólo ganamos experiencia cuando quitamos una presa de alguna trampa o sea si no atrapamos nada no ganamos experiencia colocar la trampa o el cebo no nos da experiencia para ganar unos puntitos extras podemos ver el bhs de exposure survival el episodio 6 que nos va a dar bastante experiencia en trampas y nos va a enseñar la receta de la trampa de caja también lo que podemos hacer es el día 6 a las 6 pm en el canal life and living hay un programa de televisión sobre trampas si quieren subir el nivel de trampa van a tener que tener paciencia es una de esas habilidades que dependemos del rng comiencen leyendo los libros para tener el multiplicador de experiencia luego podemos comenzar a atrapar algo con las trampas para ratones si es que consiguieron una y una vez que podamos construir las primeras trampas vamos a tener que ir creando las uno a uno para hacernos de ese gran campo de trampas la experiencia que vamos a ganar va a depender del tamaño de la presa que capturemos la más grande es la presa mayor va a ser la recompensa ahora vamos a seguir cómo se usan y cómo funcionan una vez que las creamos o las tenemos en el inventario nos aseguramos que estamos en una zona buena para capturar un animal hacemos clic derecho en el suelo y elegimos colocar trampa seleccionamos una de las que tengamos seleccionamos la casilla en donde va y listo una vez puesta le vamos a dar clic derecho y vamos a poner añadir cebo ya con eso la trampa está lista para atrapar algo pero todavía hay que hacer algo más debemos estar alejado de ellas por lo menos 75 casillas como ya les comenté una vez alejados deben pasar por lo menos una hora del juego desde que la colocamos entonces la trampa va a comprobar si está en una zona donde se puede capturar el animal que puede qué tipo de cebo tiene para ver si suma más chances para atrapar al animal y si está en la hora correcta para atrapar también a ese animal y si el jugador está alejados 75 casillas si todo eso se cumple cada hora del juego un animal va a revisar la trampa y lo que puede pasar es que o no pase nada y sigue todo igual la trampa sigue con el cebo que capturemos a la presa eso lo van a notar porque va a cambiar la forma de la trampa que el animal se coma el cebo y se escape entonces vamos a tener que volver a colocar un cebo nuevo o que la trampa se rompa tengan en cuenta que las trampas tienen un nivel de fuerza mientras más fuerza tiene la trampa más va a tardar en romperse ahora sí vamos a hablar de cada presa comencemos con los roedores que los podemos encontrar cerca de donde estaría la gente es una buena fuente de comida al comienzo y no es difícil de atrapar debemos usar la trampa para ratones que nos da una chance de 30 por ciento para atrapar a un ratón o 25 por ciento para atrapar a una rata las mejores zonas para atrapar los son la zona urbana el parque de caravanas y la zona de cultivos no tienen horarios para atrapar los quiere decir que los podemos hacer las 24 horas del día y los cebos que vamos a utilizar son el queso las lonchas de queso la crema de cacahuetes el chocolate y el tomate destacando obviamente como los mejores los quesos seguimos con las aves son presas fáciles de obtener porque podemos capturar las en todas las zonas las trampas también son muy fáciles de hacer y no requieren de muchos materiales o de niveles ideal para comenzar a subir la habilidad la trampa que vamos a utilizar es la de ave sorpresa no me esperaba eso las mejores zonas son la zona urbana vegetación y tierra de cultivos que son las que más chance nos dan las demás zonas también son buenas pero la chance se reduce un poco más tampoco tienen horario específico para atraparlos quiere decir que podemos hacerlo las 24 horas y los cebos que vamos a utilizar son el pan las rebanadas de pan cereales mazorca de maíz cucaracha grillo saltamontes y lombriz destacando como los mejores a los panes si es que encuentran alguno o los insectos porque son fáciles de obtener porque simplemente tenemos que o cavar para obtener la lombriz o rebuscando podemos encontrar los otros insectos seguimos con el conejo una presa no tan fácil de atrapar porque tiene un horario específico pero sin dudas es la mejor presa por la carne que nos da que tiene bastante proteína y de grasas además de ser una buena fuente de experiencia las trampas que podemos usar son la trampa de caja la jaula la jaula de madera y la trampa de lazo destacando la trampa de caja porque es fácil de hacer y no pide niveles de trampa las mejores zonas para cazar son el bosque el bosque profundo y la vegetación acá sí que no les recomendaría intentar en otra zona porque las chances son muy bajas la hora para atraparlo es de 19 pm a 5 am y los cebos que vamos a utilizar son zanahoria la col la lechuga el pimiento papa tomate azorca de maíz manzana banana y el melocotón destacando la zanahoria como la mejor opción no sólo porque nos da más chance sino porque la podemos cultivar y por último tenemos a la ardilla que se atrapa de la misma forma que el conejo pero usando unos cebos diferentes desafortunadamente la ardilla nos da carne chica como los roedores pero aún así es una buena presa las trampas que vamos a usar son las mismas que antes la trampa de caja la jaula la jaula de madera y la trampa de lazo destacando también la trampa de caja las mejores zonas son las mismas que el conejo el bosque el bosque profundo y la vegetación todo lo que dije sobre el conejito antes se vuelve a repetir acá el horario también es como el del conejo de 19 pm a 5 am los cebos que vamos a utilizar son cereales el cacahuete la crema de cacahuete palomitas de microondas melocotón manzana naranja mazorca de maíz pimiento y lechuga destacando como las mejores opciones el cereal y la crema de cacahuetes así como el cacahuete que estos tres nos dan más chances de que si atrapamos algo sea una ardilla y no un conejo por último le voy a dar unos consejos las dos mejores trampas del juego son la de ave y la trampa de caja con esas dos trampas ustedes van a poder capturar absolutamente todo lo que quieran las otras trampas varían un poco en el porcentaje de captura pero por lo que piden en materiales y en niveles no sé si vale la pena crearlos intenten controlar las trampas seguido porque cuando capturemos una presa éstas van a atraer a los zombies que estén cerca y no las pueden romper hagan zonas de trampa por ejemplo si en este lugar vamos a hacer trampas de ave pueden colocarlas una al lado de la otra ya que el máximo que podemos colocar es de una trampa por casilla también les recomendaría una vez que hagan las zonas de trampa que se dejen materiales para crear ese tipo de trampa en el suelo para cuando se les rompa alguna poder crearla en el momento y reemplazarla y nada más eso es todo lo que yo sé sobre trampas si tenés algún dato extra que yo no haya dicho decídnoslo abajo en los comentarios es una de esas habilidades que nunca me acuerdo cuál es la mejor zona o cuál es el cebo para para cada animal y si bien ahora siendo esta guía se me refrescó toda esa información sé que en un par de días se me va a volver a ir de la cabeza muchísimas gracias por ver el vídeo no olviden de dejar un like de suscribirse y de compartir estos vídeos con todos aquellos que quieran aprender a jugar yo soy apoucio abrazo grande y al activar mi trampa gané la partida imposible eso no puede ser